Hola, ¿qué tal? Hoy quería empezar con una cifra, 43%. 43% es una de las cifras, aunque no lo crean, más dolorosas de la pandemia, que nos hiere directamente como país, como cultura, como nación. ¿Se capta el tono irónico? No, esta cifra no tiene nada que ver con el número de muertos, ni de contagiados de COVID, ni con el número de personas que pasa hambre, o que se ha quedado sin trabajo en estos tiempos, o es discriminada cada día, o sufre violencia machista en pleno confinamiento. No, esa cifra tiene que ver con un concurso promovido por Netflix para descubrir la mejor comida callejera latinoamericana. Sí, nuestro ceviche obtuvo un 43% en el recuento final y fue vencido y humillado, vejado, por la tlayuda mexicana, que ganó con un 46%. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Ninguna, por supuesto, pero es alucinante como las redes, e incluso los medios, sucumben ante tonterías como esta, sobre todo cuando exaltan en el nacionalismo más combustible y más facilón. Nos pasa igual como el fútbol o el pollo a la brasa. Y claro, hay quien dice que está bien, que la gente necesita pequeñas satisfacciones como las de un gol, o el reconocimiento de que el pisco es peruano, o que un cantante famoso diga que nuestra comida es la mejor del mundo. Qué amargadas las que se quejan de todo, qué pesadas, qué pesados, le dan más importancia de la que tiene a estos asuntos, ¿no? Y claro, es muy gracioso porque cuando las redes se inundan con alguna tontería como la del ceviche, eso no es darle importancia. Pero si la actriz Mayra Couto se ríe del tema, ya la quieren linchar. Y si empezamos a señalar el problema, entonces sí que le estamos dando mucha importancia al asunto, ¿no? Por eso, desde aquí, como estas cosas igual no importan nada, quiero romper una lanza por la tlayuda de Oaxaca, que es una verdadera, verdadera delicia, crocantita, con su carnecita, su choricito, su quesito, su palta, y que además suelen preparar las mujeres en estos pueblos maravillosos de México, y también comérnoslas, no las comemos porque nos encantan las tortillas. ¿Qué puede haber más encomiable que un país de tortilleras, no? Importa tanto mi voto como el de todas las mexicanas y mexicanos que votaron por el ceviche porque quisieron votar contra el chauvinismo, contra esa cosa absurda de la patria y el nacionalismo gastronómico que realmente es indigesto. ¿Qué fácil es distraerse de los asuntos que realmente importan? Asuntos como el nepotismo en el nuevo gabinete ministerial, el abandono de los pueblos originarios, o que se esté pensando ya en abrir ahora mismito bares y discotecas en Lima como para que esto termine de explotarle en la cara a la gente. En fin, todas estas cosas se tragan mejor con un cevichito, aunque para los usuarios de Netflix solo hayamos alcanzado el subcampeonato. Menos mal que ya estamos acostumbradísimos.